Los Poderosos Ayer me dijeron tus amigas Que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loco cerveza Con unos amigos dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo Caminando solo me la encontré a ella Mujer tan bella yo con una botella Me dejé enredar fácil caí en las garras de ella Mujer tan bella yo con una botella Me dejé enredar fácil caí en las garras de ella Me dijeron que estabas un poco triste Que te pusiste a beber y con un vampora y te fuiste Ay baby me dañaste el corazón Ya no creo en el amor ahora por ti soy peor Yo me fui a marcar mi despecho en la lluvia en la calle sin techo Pensando por qué te fuiste mujer Que te hice yo que no vas a volver Mujer tan bella yo con una botella Me dejé enredar fácil caí en las garras de ella Mujer tan bella yo con una botella Me dejé enredar fácil caí en las garras de ella Yo soy Karen Zulema Y Carlos Colombo Los Poderosos Mujer tan bella yo con una botella Mujer tan bella yo con una botella Ayer me dijeron tus amigas Que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loco cerveza Con unos amigos dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo Caminando solo me la encontré a ella Mujer tan bella yo con una botella Me dejé enredar fácil caí en las garras de ella Mujer tan bella yo con una botella Me dejé enredar fácil caí en las garras de ella Los poderosos Mujer tan bella yo con una botella